Se ha vuelto a liar y esta vez no ha habido ningún corte y pega porque lo hemos visto todo en riguroso directo desde el plató de Gran Hermano, en Telecinco, en Mediaset España, como Ángel Garó remetía duramente contra Berdelís, acusándola supuestamente de ser una mala madre y apelando al defensor del menor. No lo digo yo, lo dice la prensa digital española que ha recogido toda esta información en sus páginas. Yo hago lectura del titular del confidencial que dice Ángel Garó se ensaña con Berdelís y apela al defensor del menor en GHBit 6. Os adelanto una pequeña reseña del contenido que vamos a dedicar en los próximos minutos en el vídeo. El artículo añade, no contento con haber atacado suciamente a Berdelís hace un par de debates al meter a sus hijos en el concurso, sugiriendo que llevase a Miriam y a Koala a su casa. A educarles, sino que ahora el señor Ángel Garó ha llegado incluso a apelar al defensor del menor para que intervenga en su familia, en la familia de Berdelís. Comenzamos. Hola amigos y amigas, bienvenidos. Llegamos por un polémico vídeo, así que no te lo pierdas, pero antes de entrar en el me odio de la cuestión, quisiera dar las gracias a todos por suscribiros en mi canal en estos últimos días, a los nuevos, darle la bienvenida y también por dedicar ese ratito a dejar un comentario y dedicarme esas bonitas palabras para que yo siga con fuerza y con aliento denunciando estos percances televisivos para que todo el mundo pueda abrir un poquito más los ojos y saber qué es lo que ocurre detrás de las cámaras de los programas de televisión. En concreto, este, el de Gran Hermano, que vaya la de polémicas y de problemas que está generando de forma continua cuando no es el formato, cuando no es la productora del programa, cuando no es la cadena, cuando no son los concursantes, cuando no es el presentador y en esta ocasión son los exconcursantes. Y es que no vamos a hacer rápidamente eco de la prensa nacional digital que ha recogido y ha transcrito todo lo que sucedió en la última gala de GHBIT. Por ejemplo, 20 minutos titula Reventado por perder. Las impertinencias de Ángel Garot contra Berdelís y contra Gran Hermano VIP. El mundo titula GHBIT y el despreciable espectáculo de Ángel Garot contra Berdelís. Te quedaste embarazada para entrar. Increíble las humillaciones que tiene este papa frita con Berdelís. A veces puedo llegar a pensar que es un misógeno por como ha tratado a las féminas de este reality de televisión. Y ahora vamos a entrar en materia y vamos a empezar retomando la primera portada con la que hemos iniciado el vídeo porque nos vamos a centrar en el artículo del El Confidencial donde ha transcrito palabra por palabra, secuencia por secuencia de todo lo que sucedió en la última gala de GHBIT con esas duras palabras hacia Berdelís que el muy bobo está sugeriendo que investiguen a la familia de Berdelís por tener un canal aquí en esa plataforma de YouTube y por exponer a sus hijos, según él, pues no lo sé, de alguna forma dañina, no lo sabemos con qué intención hace esas declaraciones y estos ataques. Vamos a ir desglosando el artículo del Confidencial, repito, dice, el cómico se metía primero en una disputa entre Berdelís y Mónica Hoyos, aconsejándole a la peruana que tuviera cuidado para no molestar al bebé. Una ironía que no sentó nada bien en plató con varios de los colaboradores afeándole sus palabras. Pero Garó no se quedó ahí, pasando nuevamente al ataque. ¿Tú no me dijiste a mí que tu afición a tener hijos te metió en GHBIT? ¿No me dijiste que te habías quedado embarazada para entrar en este reality show? La cara de incredulidad de la pobre Berdelís en vivo y en directo. Berdelís le desmintió tanjantemente. Mi afición no, solemos contar con dos personas para tener un hijo. Por si te perdiste ese capítulo, Ángel Garó. Es obvio, no es una coneja. Y no, no te he dicho nunca eso, nunca, porque no es así. Es falso. Ángel escurrió el bulto con un nuevo feo. Te doy la bendición a tu familia y a tus hijos. Tócate los güe, lo que hay que soportar. No lo necesito, respondió Berdelís. Interviniendo entonces, muy tardío ya, Jorge Javier para criticar la actitud de Ángel Garó y desmentir de paso esa afirmación. En pleno directo le dieron un mensaje por el pinganillo a Jorge Javier en el que le afirmaban. Me está diciendo el productor, ojo, el productor de Zeppelin, que eso no es cierto, Ángel. No el director, ni un administrativo, ni el regidor, ni el guionista, sino el productor. ¿Sabéis quién es el productor? El productor es la persona que produce el programa, el jefazo, el que invierte, el que pone la pasta, el que lo paga todo, el productor, el que hace el concurso y luego se lo vende a Telecinco. Ese es el productor Álvaro, el pez gordo del programa. Continuamos. Lejos de pedir disculpas, Ángel Garó se mantuvo en sus treces. No sé a qué tanta ofensa, decía. Me vais a hacer a volver a repetir lo del último programa, que fue que se marchó, vamos, que en la gala anterior cogió, tuvo un arrebato también con Berdelís y se volvió a ir del plató, como lo hizo en esta última gala, pero se marchó por las consecuencias que le iba a traer. Si no se iba a él, le iban a invitar a que abandonara el plató, no por otra cosa. Y como es perro viejo, ya se sabe lo que va a ocurrir y sobre todo con Berdelís, que es una protegida supuestamente de este reality. Seguimos. Ella me confesó eso porque al tener siete hijos está habituada a dar a luz, que es una gloria de Dios. Lo que no me gusta es el conductismo que tú haces, la situación que tú tienes en internet. Refiriéndose, Ángel, al canal que el Berdelís tiene en esta plataforma de YouTube. Un canal, sinceramente, y antes de seguir leyendo el artículo, bastante noble y blanco y acto para todos los públicos. Porque Berdelís tiene un canal en el que nos ha presentado su familia, forjando los cimientos de su familia, transmitiéndolo a través de los vídeos de su canal. El cuidado de sus pequeñajos, cuándo ha dado a luz, da consejo a las mamás, cómo educar a los pequeños, cómo enfrentarse a los diferentes problemas de una familia numerosa, sus excursiones y salida con su familia y sus pequeñajos. Es un canal realmente blanco que lo que hace enseñar pues cómo se ha materializado su familia. Nos narra su día a día de una forma muy coloquial, muy bonita. Y no entiendo qué ha visto Ángel Garó en el canal de Berdelís para que quiera apelar al defensor del menor, para que la investiguen. Con lo que eso conlleva, que podría, en un supuesto, con las acusaciones de Ángel Garó, dejar la situación de Berdelís un tanto delicada. Y, aunque sea duro decirlo, pero podrían quitarles a sus hijos. Es una situación muy delicada. Y Berdelís no ha hecho nada. Y no hace nada en su canal para que sus hijos puedan correr peligro. O ella hacer algo que pueda perjudicar a su familia por compartir públicamente en esta plataforma su vivencia con sus pequeñajos y con su marido. Es una situación realmente muy delicada. Que todo esto viene a consecuencia de ese sorbito de leche que él dio supuestamente sin querer, sin saber que era la cajita o el tetrabri que pertenecía a la alimentación personalizada para el bebé que estaba engendrando Berdelís cuando participaba dentro del reality. Y él lo cogió y se sirvió para su café. Y no sé si era Macoque o Mónica que también le echó un chorrito de la leche de Berdelís. Una caja de tetabri que era diferente al resto de los alimentos de la casa. Una caja que tenía una etiqueta enorme verde que ponía Berdelís y que él nunca se dio cuenta y que Berdelís no se lo perdonó. Porque todo el mundo sabía que en esa rejilla de la nevera, en esa estantería de la nevera, ahí se ponía la alimentación especial que tenía Berdelís, que se sobreentiende por haber entrado en esas condiciones especiales por estar engendrando a un bebé. Sigo para rematar. Que venga el defensor del pueblo a hablar de tus hijos. Adiós, dijo mientras se marchaba del plató. Es alucinante la acusación. Estoy leyendo lo que ha transcrito el periódico El Confidencial según los hechos narrados en el plató del programa de Gran Hermano Bip en la última gala. Yo me quedo sin palabra. ¿Cómo una persona puede guardar tanto rencor y hacer tanto daño a Berdelís atacándole? Y que tendría el defensor del pueblo intervenir en sus vídeos de internet para ver si lo de exponer a sus hijos ante una cámara es delito o no. Es una acusación muy grave. Una acusación que puede perjudicar de una forma gravísima a nuestra compañera youtuber Berdelís. Qué forma de hundir a las personas. Pero ya no ha sido solamente con Berdelís, sino que durante la semana que estuvo dentro de la casa también intentó humillar y hundir a Asraf por su cultura, por su religión, por su nacionalidad. También quiso hundir por su nacionalidad y desprestigiar como mujer a Miriam Saavedra, que le dijo de todo menos bonita en la casa. Es que parece que hemos perdido un poco la memoria, pero hay que recuperar porque yo todavía tengo en mi cabeza muchísimas secuencias que ha generado el señor Garó dentro de la casa. Y se suponía que salió del reality para ir a juicios porque le habían denunciado por malos tratos. Y él ha ganado ese juicio, ese hecho público con su expareja. Pues yo, la verdad, viendo la actitud de Ángel Garó dentro de la casa, con, repito, a Asraf, con Berdelís, con Miriam, se ha retratado él solo. Su actitud la ha vendido a un reality. La vida, la vida de este hombre, Ángel Garó, supuestamente, ha vendido sus miseria, ha vendido su espectáculo por la pasta, todo por la pasta. Se ha descubierto el alma, ha descubierto su auténtica personalidad en un reality. A no ser que supuestamente estuviera fingiendo o estuviera actuando o caracterizándose bajo un papel cómico como concursante dentro del reality. Pero entonces, si en la casa él ha hecho un papelón y no es así, ¿cuando está en el plató también está sobreactuando? ¿Está sacando alguno de sus personajes que le hicieron tan popular? ¿O está sacando su verdadera personalidad? Pregunto. ¿Tenéis la ocasión ahora de dejarme lo que pensáis en los comentarios del vídeo? Porque yo no entiendo cuál es el Ángel Garó. ¿El que vimos en el balcón desnudo diciendo el moro de la esquina? ¿O el Ángel Garó que está actuando cuando sale detrás del biombo y todo el mundo lo aplaude con sus personajes humorísticos? ¿O el Ángel Garó que vemos cada semana en el plató? ¿O el Ángel Garó que hemos visto durante meses en el reality de Gran Hermano Beat? ¿Se confunde entre sus personajes y la realidad? ¿No sabe distinguir cuándo está actuando y cuándo es él? ¿Nos intenta engañar? ¿Nos está dando un poco de coba con su actitud si realmente es tal cual se muestra en las cámaras de televisión en vivo y en directo? ¿Tan solo es mi opinión como telespectador de lo que él ofrece en televisión? Con esto no estoy admitiendo nada. Tan solo estoy lanzando palabras y pensamientos al aire de lo que veo en televisión. Dejarme por favor qué opináis sobre Ángel Garó. Y es muy triste que nos quedemos con esta imagen tuya y que se haya esfumado la imagen de ese gran cómico que eres. Tu carácter amargo te ha definido como una persona supuestamente odiosa por la audiencia. Con el hashtag somos la audiencia que en la noche de la gala de Gran Hermano fuiste el más comentado de toda España y los comentarios no eran ninguno pero que ninguno bonitos. Tengo aquí un ejemplo que no lo he capturado yo sino que son los que añade el artículo del confidencial a este escrito. Estos son los tweets que vamos a ver a continuación. Por ejemplo el de Marta Peñate. Ángel Garó es tan sumamente narcisista, egoísta y tan egocéntrico que no ha aguantado que Miriam sea la preferida y que Verdeliz sea más coherente que él. Acortando palabras. Está reventadísimo. Seguimos con otro tweet y esa vez se trata del colaborador de televisión Nacho Montes que dice el histrónico de Ángel Garó que se cree un bien cultural de España pero lleva años cogiendo polvo en un baúl deja plantado a un plató y a la audiencia por segunda vez. No entiendo por qué GH oficial le consiente tanto a gente que aporta tan poco a este show. Hay otro más. La Rose publica cómo retratarse un día tras otro, tras otro y tras otro. Byte Ángel Garó es que ni entrenando se puede caer tan bajo. Son tweets que ha publicado junto al artículo el confidencial. Lo podéis encontrar en su página web. Todo muy lamentable el espectáculo que ofrece esta edición de Gran Hermano. Ahora para enero da comienzo otra versión de este reality pero en pareja ya se ha publicado en el que Kiko Rivera hijo de Isabel Pantoja junto a su novia pareja o mujer va a entrar como concursante en este reality y luego va a seguir hasta mayo desde enero hasta mayo y en mayo va a imparmar con el gran hermano anónimo con el de gente desconocida. Así que vamos a tener gran hermano para largo. Hombre yo no soy muy amante del reality pero se sigue creando todas estas polémicas y nos entretiene oye y nos hace reír aunque a veces nos ponga también en tensión y lo pasemos mal pero bueno también nos distrae y nos conocemos y hacemos posible estos vídeos y el que vosotros dejéis los comentarios y podamos interactuar. No hay mal que por bien no venga. Elena Lavado es una suscriptora la cual te mando un beso desde este que también es tu canal. Me dejó un comentario y ella quería que explicase la controversia o la campaña de 12 meses 12 causas. Como supuestamente Telecinco tiene ya varias multas por haber infringido las normas de la televisión con este reality porque se han saltado todas las normas que rige la televisión y hay infracciones que equivalen hasta un millón de euros. Coge y habrá llegado supuestamente con un pacto con el gobierno central para no pagar esas multas y mete en el programa esta campaña sobre la violencia de género como para poner un muro y decir oye que nosotros estamos en contra de la violencia y sobre la desigualdad entre mujeres y hombres sobre el acoso sexual y lo hace en el mismo programa donde se da faula y se promociona todas estas situaciones violentas no admitida por la sociedad supuestamente y por eso Telecinco sigue llevando a cabo todo tipo de programa con todo tipo de contenido de dudosa ética moral y no les pasa nada ni el gobierno y ninguna otra entidad le cesan los programas o le cesa la cadena. Ahora sí que sí amigos y amigas vamos casi a finalizar no a concluir mejor dicho el vídeo espero que os haya resultado interesante el tema que hemos tratado hoy y que colaboréis dejando vuestros comentarios y vuestras opiniones debajo del vídeo y como siempre os invito que os suscribáis y le deis por favor a la campanita porque así vais a recibir las notificaciones en vuestros dispositivos móviles para saber cuando yo subo un nuevo vídeo a mi canal también tenéis unas redes sociales que podéis utilizar para contactar conmigo tenéis el twitter el instagram y facebook aparece sobre impreso en pantalla porque lo que yo cuento en mi vídeo no tiene por qué ser la verdad absoluta tan sólo es una mera opinión de un teleespectador de un televidente de una persona que consume televisión que consume los realities ciudadanos del mundo que seáis tremendamente felices nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias besos adiós gracias gracias gracias